Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. La Asamblea de la Agencia Internacional de Energía Atómica aprobó el sábado en Viena una resolución por la cual urge a todos los países del Medio Oriente a renunciar a sus aspiraciones de construir bombas atómicas. Esta resolución significa también una crítica indirecta a Israel, que se rehúsa a someter su supuesto programa atómico a la supervisión internacional, aunque Israel y los países occidentales lograron frenar una iniciativa árabe de transformar la resolución en una condena específica al Estado judío. Las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina han tomado medidas en la margen occidental para prevenir que Hamas asesine a funcionarios y dirigentes de Fatah, según informó el sábado el periódico Ayer Kalawzat, editado en Londres. Por su parte, fuentes de Hamas dijeron al periódico que el movimiento tomará el control de la margen occidental, tal como hizo con la Franja de Gaza el año pasado, si las fuerzas del presidente Mahmoud Abbas no desisten de perseguir a sus operativos en el área. El gabinete israelí tratará el domingo una propuesta para transferir la propiedad del patio de Serguéi, en el barrio ruso de Jerusalén, al gobierno de Moscú. Esta propuesta es la culminación de dos años de negociaciones con el gobierno del Kremlin y su tratamiento es previo al viaje del premier Olmert a Rusia. El patio de Serguéi es un palacio que, junto con otros edificios, perteneció al zar y es reclamado por la iglesia ortodoxa rusa. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo el sábado por la noche que él cree que la canciller Tipi Limni, si logra formar una coalición de gobierno y asume como primera ministra, continuará por la senda del proceso de paz que llevará a la creación de un Estado palestino. Abbas dijo que las conversaciones de paz continuarán pese al cambio de líderes en Israel y en Estados Unidos. El premier Jutolmert viajará a Moscú el lunes. Esta visita surge por invitación de Rusia hace meses, pero fue pospuesta por la crisis política en Israel. Olmert dialogará con el presidente ruso Dmitry Medvedev y con el primer ministro Vladimir Putin sobre el programa nuclear de Irán y sobre la venta de armas sofisticadas rusas a países enemigos de Israel, que muchas veces terminan en manos de grupos terroristas. En especial Israel se opone a la venta del sistema de misiles S-300 de fabricación rusa a Irán. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV.